Bienvenidos al Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Bienvenidos al Tercer Simposio Internacional sobre Energías Renovables y Sustentabilidad 2015. Este año cumplimos 30 años de presencia en Temisco. La UNAM festeja 3 décadas en Temisco, Morelos. En este marco de celebración, organizamos este Tercer Simposio Internacional. Y en el tercer día, en la conferencia de apertura, el doctor Jorge Islas Amperio, del Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México, expuso el camino hacia un sistema de baja emisión de carbono en el país. Después llegó la ponencia de Isabel Studer, doctora del Instituto Global para la Sustentabilidad del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Nuevo León, México, sobre el cambio climático y la transición energética en el marco de la reforma energética en el país. Posteriormente, el doctor Sebastián Patillamato Nyozef, del Instituto de Energías Renovables de la UNAM, habló del progreso en la investigación de bioenergía en el contexto mexicano. Tocó turno al doctor Luis Horta Nogueira, de la Universidad Federal de Itayuba, Brasil, quien expuso sobre el desarrollo de la energía renovable en ese país. Enseguida, con la moderación del doctor Edgar Santoyo Gutiérrez, miembro del Comité Científico Organizador del Simposio, se dio paso al panel de los Centros Mexicanos de Innovación en Energía. En este conversatorio, participaron el doctor Jesús Antonio del Río Portilla, responsable técnico del Centro Mexicano de Innovación en Energía Solar, el doctor José Manuel Romo, responsable técnico del Centro Mexicano de Innovación en Energía Geotérmica, y el ingeniero Jaime Agredano Díaz, representante del Centro Mexicano de Innovación en Energía Eólica. La ceremonia de clausura del Tercer Simposio Internacional sobre Energías Renovables y Sustentabilidad 2015 fue encabezada por los doctores Edgar Santoyo, Mariano López de Haro, Sebastián Patilla Matón, Joseph y Jesús Antonio del Río Portilla, miembros del Comité Científico Organizador de este simposio.